Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y vamos a continuar con la segunda parte de nuestro juego educativo en Scratch y lo que vamos a ver ahora es que al momento de hacer clic en la bandera verde nuestro amiguito nano nos va a preguntar el resultado de 8 por 3 o cuánto es 8 por 3 y eso es 24 y tenemos que si la respuesta es correcta sumar un punto en correcto y si nuestra respuesta no es correcta sumar un punto en correcto y que nuestro amiguito por ejemplo cambie su carita por molesto y al final o al finalizar el juego que son de 5 ejercicios nos aparezca acá un mensaje de fin de juego y vamos entonces a comenzar y lo primero es vamos a ir a código a control y vamos a arrastrar este de sí que es una condición si se cumple la primera condición si es verdadera vamos a obtener un punto si no vamos a obtener un punto en las respuestas incorrectas vamos a ir a operadores y vamos a arrastrar este bloque de igual este bloque de igual ahora vamos a sensores ya que la respuesta que nos va a entregar el niño si es igual a la multiplicación de la variable n1 por n2 si esto está bien vamos a sumar un punto entonces acá nuevamente operadores y vamos a arrastrar este de multiplicar ahora vamos a ir a variables y vamos a arrastrar la variable n1 y también n2 ya que va a multiplicar la variable n1 por n2 si la respuesta es correcta vamos a ir a variables va a cambiar acá correcto por un punto y vamos a agregar una extensión ya que nos va a decir que está muy bien la extensión este texto a voz y vamos a arrastrar esta de decir y acá nos va a decir que está muy bien en el caso contrario si nuestra respuesta o la respuesta que entregó el niño no está bien vamos a ir a variables y acá vamos a arrastrar cambiar correcto pero en este caso es incorrecto en uno va a sumar un punto texto a voz vamos a arrastrar este de decir y por ejemplo no es la respuesta y además nuestro amiguito se va a molestar y para ello vamos a ir a apariencia cambiar disfraz y acá disfraces vamos a poner este nano de pero también vamos a ir a control y vamos a esperar unos tres segundos ya para que el cambio de disfraz no sea tan rápido hay tres y se note ya que está molesto y vamos a hacer clic en la bandera verde y nos va a preguntar cuánto es uno por siete eso es siete nos dice que está muy bien y hemos ya acumulado un punto 11 por 1 eso es 11 1 por 2 eso es 2 ahora me voy a equivocar 11 por 7 es 66 y tenemos tres puntos o sea tres respuestas correctas y una respuesta incorrecta y acá nos va a preguntar 6 por 3 eso es 18 y ahí entonces termina nuestro juego ya no nos pregunta más pero vamos a agregar un nuevo objeto o lo puedes dibujar acá yo lo voy a subir de mi computador esta imagen de fin de juego voy a reducir un poquito el tamaño está en 100 voy a poner 80 voy a ir a disfraces ya que es una imagen png y la vamos a convertir a vector haciendo clic acá en convertir a vector y listo ahora vamos a ir a nano ya que vamos a código y acá al momento de completar el ciclo de cinco ejercicios nos va a enviar un mensaje y para ello vamos a ir a eventos y acá enviar mensaje y nuevo mensaje y por ejemplo fin fin juego vamos a poner acá a ver fin juego y nombre de nuevo mensaje y nombre de nuevo mensaje sí de acuerdo estamos de acuerdo acá fin de fin juego y acá vamos a ir a este objeto y al momento de recibir el mensaje fin juego vamos a ir a apariencias y que se muestre nuevamente eventos ya que al momento de hacer clic en la bandera verde no quiero que se muestre el mensaje y para ello vamos a ir a apariencia y vamos a arrastrar este bloque de esconder ahora vamos a hacer clic en la bandera verde y nos va a preguntar nueve por seis eso es cincuenta y cuatro cinco por uno eso es cinco seis por tres es dieciocho tres por uno es tres y ocho por dos eso es dieciséis y ahí entonces aparece fin del juego vamos a ir al bloque de variables y vamos a ocultar o sea acá desenmarcar n1 y n2 y también ahora vamos a ir acá a nuestro nuevo objeto que se llama fin y al recibir entonces el mensaje fin del juego se va a mostrar pero también acá me va a decir por ejemplo que para volver a jugar para volver a jugar debes hacer clic en la bandera verde ya a ver vamos a y nuevamente vamos a hacer clic en la bandera verde y vamos a jugar cinco por dos eso es diez seis por tres es dieciocho siete por diez eso es setenta ocho por seis pues no me acuerdo es cuarenta a ver ya está mal y la última que es nueve por nueve eso es ochenta y uno ya estamos casi listos con nuestro juego pero acá vamos a agregar vamos a ir a control y acá vamos a agregar este de esperar acá vamos a por ejemplo tres segundos va a mostrar y después nos va a decir el mensaje para que no sea todo así tan encima ahora nuevamente vamos a probar nuestro juego ya la última vez seis por tres eso es dieciocho doce por diez eso es ciento veinte uno por seis es seis siete por uno es siete y ocho por siete es cincuenta y seis y ahora ahora sí ya está listo nuestro juego si tú deseas lo puedes modificar agregar quizás no solamente que un bloque de cinco sino que acá repetir que nos diez ya diez ejercicios que nos pregunte o sino que al momento de de cometer un error que pierda el juego en fin tú puedes modificar este juego según tus necesidades esto era lo que quería compartir con ustedes este juego educativo realizado en scratch para repasar las tablas y nos vemos muy pronto un muy fuerte abrazo Marisol Marisol Gracias.